Presidente, para que nos comente cómo quedan los trabajadores ahora en este primer informe de gobierno, ¿cuál es la situación que ya guarda actualmente? Bueno, estamos por concluir la negociación salarial, el día de hoy la gobernadora habrá de informar, dentro del contenido de ese primer informe habrá de anunciar la conclusión de la negociación salarial, que obviamente alcanzamos acuerdos, no fue fácil, las dos partes hemos cedido, y finalmente lo que se trata es de estar unidos por Colima, todos. ¿Queden satisfechos los trabajadores? Esperemos que queden, vamos a verlo, eso lo vamos a ver después del informe de la gobernadora. ¿Había necesidad de entrevistarse con el presidente? Bueno, hay necesidad de entrevistarnos con quien sea necesario, no quisiéramos adelantar nada hasta que lo informe la gobernadora, ese fue el acuerdo. ¿Había el acuerdo que iba a venir el secretario de Gobernación el día 18, se pospuso, sigue firme? Sigue firme, estamos en diálogo, claro, mirada de apertura para el rescate del IPECOL, pero eso será en términos de mediano plazo, no es de manera inmediata, el rescate financiero se va a dar, eso es un hecho, es un compromiso del presidente que nosotros estaremos persistiendo, porque el faltante es de 1.280 millones, es una cantidad muy alta, y lo que se ha atendido el día de lo que se va a anunciar es la conclusión de la negociación salarial y el pago de prestaciones. Exclusivamente. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Está muy bien. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.